El mundo del fútbol El mundo del fútbol El estadio de Stanford Bridge está ubicado en el centro, en el corazón de un barrio en Londres, donde difícilmente muchos podrán comprender que hay un estadio ahí. Se puede visitar el escenario cualquier día. Hay visitas guiadas en las cuales les van a demostrar toda la historia del club. Sala de prensa, camerinos, las camisetas de todos los jugadores que militan en este equipo, el Chelsea, los zapatos de cada uno de ellos y siempre con una firma especial. Luego, uno abandona el museo e ingresa a la supertienda, donde seguramente querrán comprar muchísimas cosas. ¿Cómo ves tú la posibilidad de hacer todo lo que se hace en marketing en estos lugares en Ecuador? Bueno, Ecuador es un mercado bastante interesante. O sea, todo esto se podría hacer en equipos grandes como Barcelona, la Liga de Quito, hasta el cuerpo que es por el MLE. Pero la desorganización que hay en este momento en las dirigencias de los equipos ecuatorianos para este tipo de eventos... Eso tenemos que mejorar. Sí, definitivamente. Una vez que tengamos eso, podemos seguir adelante. William, gracias por tu tiempo y por todo el tour y toda la ayuda aquí en Stanford Bridge. No, de nada. Muchas gracias por todo. Manchester, después de dos horas de vuelo, bueno, no de vuelo, de viaje en este caso, en el tren... ...a esta ciudad tan ya familiar o que tiene identificación con el ecuator por Antonio Valencia. Así que vamos a ver qué encontramos aquí en Manchester. Aquí se juega, aquí hay equipos y clásicos tradicionales como el del City y el United. Y uno de los equipos de final de la FA Cup y, por supuesto, el United y todo lo que representa a Antonio Valencia. Así que vámonos, vámonos, que vamos a tener 24 horas aquí en Manchester y esto es todo lo que les podemos enseñar. En pleno centro de Manchester, camino a Old Trafford, es una ruta especial para esta transportación pública que tiene la ciudad. Después de unas seis paradas estaremos llegando a Old Trafford, justo y pocas horas después de la renuncia de Ferguson. Aquí en la ciudad donde todo se respira para Manchester United y Manchester City. Quien, por cierto, son finalistas del partido que disfrutaremos el sábado de esta semana de FA Cup. Y ya que estábamos en esta ciudad, había que aprovechar, estar en Manchester, para ir a Old Trafford y también, por qué no, visitar Antonio Valencia. Con mucha puntualidad y mucho orden se puede llegar a este estadio, a este escenario, que es uno de los más famosos y reconocidos en el mundo. Que se vestía de gala, por cierto, para recibir el trofeo de campeones de Premier League. Solo días antes, Sir Alex Ferguson había anunciado su retiro como entrenador. Oye, Antonio, últimamente la gente está disfrutando mucho de los videos que están haciendo ustedes con la selección. Es decir, demuestra unión, demuestra camaradería, pero demuestra que ustedes quieren que el país se entere de eso. ¿Cómo nace la idea de hacer estos videos para que todo el Ecuador los vea? Bueno, la idea nace Diego en Nueva York, creo que fue que estábamos reunidos, como unos 10 compañeros. Y bueno, comenzó Achi, Cristia, Walter, hagamos un video, hagamos un video. Y comenzamos a hacer un video, para que la gente, llevando un mensaje a todos los chicos del Ecuador, que sí se puede, que se puede llegar a la selección, se puede ser un buen hombre y todo esto. Y bueno, comenzamos a hacer el primer video que fue en Nueva York, después comenzamos a hacer otro en un bus. ¿Qué es lo mejor que tiene esta selección? Si tú tienes que describirle a un ruso, a un chino, cómo juega Ecuador y qué tiene Ecuador, ¿cómo lo harías? Bueno, lo primero que le diría es que en la selección de Ecuador somos una familia. Y bueno, todos los jugadores lo que intentamos es dejarlo todo en la cancha y sudar esa camiseta que llamo con mucho orgullo. El Ecuador todo el mundo está muy atento, esto de aquí no todos los días se puede hablar contigo. Me gustaría que digas un saludo a todos mis amigos de Ecuador. Bueno, un saludo muy especial a toda mi gente de Ecuador, bueno, que lo llevo en el corazón y muy pronto estaré en Ecuador y disfrutando de mis vacaciones en mi lindo país. Al Aguario. Bueno, un saludo muy especial al Aguario y a toda esa gente linda. ¿Cómo se llama ese lugar que tú me decías? La Cocuiza, un lugar del Aguario, un lugar que uno va y siempre quiere rezar. ¿Cómo se llama? El lago Aguarico, el río Aguarico. Bueno, el que se baña ahí, los dichos que el que se baña ahí nunca sale del pueblo y así será. Espero que vayas y bueno, te peguen un buen baño ahí. Gracias por tu hospitalidad, de verdad ha sido súper chévere una vez más aquí, yo puedo dar fe de eso, he estado dos veces aquí con Antonio y he venido muy prudente y he terminado en el carro con él y en su casa, así que muchas gracias otra vez. Bueno, no te preocupes, bueno, como todo ecuatoriano, así somos los ecuatorianos y bueno, espero que lo hayas disfrutado. No se separen de nosotros porque seguimos el recorrido por Inglaterra en todo lo que tiene que ver con el fútbol y la final de la FA Cup. ¡Suscríbete al canal! Ya pocos días en esta gran final de la FA Cup, el tradicional, clásico, legendario Estadio Wembley se viste de fiesta, todo para recibir al Wigan y al Manchester City. Hasta este sector no más se puede llegar porque ya ingresar al estadio es prohibido. Seguridades extremas, típicas para compromisos como este que se va a jugar. Se espera que para ese día la estación de tren de Wembley tenga full servicio y full capacidad por la cantidad de aficionados que quieren llegar a presenciar este partido. Súper favorito el Manchester City, aunque el Wigan ha dicho que esto podría salvarles la temporada y buscar así lo que sería su primer título histórico de FA Cup. El recuerdo y respeto a la opción de la Copa del Mundo de 1966 está por todos lados en los alrededores de Wembley. Evento paralelo a la FA Cup es el super torneo de 6 contra 6 que organiza Budweiser. Para esta edición había equipos de India, Malasia, Chile, Argentina, Ucrania e Inglaterra. Todos se jugaban en las instalaciones del Wembley Fútbol Club. Equipo donde jugó Claudio Paul Canilla. Me involucré en un proyecto como varios exjugadores, como Terry Benavald, el entrenador, que nos involucramos con un proyecto de Budweiser, que era un poquito trabajar con este equipo de Wembley Fútbol Club y bueno, se dio la posibilidad de jugar dos, tres partidos en la FA Cup. Un saludo muy grande. Yo sé que hay gente fanática de Ecuador, especialmente en la época nuestra también, de algunos jugadores como nosotros, y bueno, les mando un abrazo grande. Siempre nos han tratado bien cada vez que fuimos a Ecuador, a pesar de que éramos los contrarios. Un detalle curioso y original es que todos estos equipos luchan por ganar el trofeo, el campeonato del 6 contra 6 de decoración, la original, la FA Cup. Un trofeo con más de 100 años de vida, histórico y codiciado por muchos clubes y jugadores. Cada uno de los equipos que llegó hasta Londres para jugar el 6 contra 6 había ganado en su país el torneo clasificatorio. La pasión y ganas de vencer en el torneo generan todo tipo de reacciones. Siguiendo todo lo que ocurría estaba Terry Benavald, exdirector técnico de Inglaterra, el Barcelona de España, Tottenham y hoy asesor técnico del Wembley Fútbol Club. Después de haber dirigido a tan alto nivel y con selecciones, ¿cuál es la diferencia de dirigir acá en el Wembley Fútbol Club? Es maravilloso, son muchachos jóvenes, hay muchísima hambre, muchísimos deseos de trabajar fuerte, de verdad que trabajan muy, muy duro, pero creo que lo más importante es que quieren ganar. Y cuando uno se da cuenta de ese deseo especial y poderoso de querer ganar, uno le toma muchísimo más valor y reconocimiento a todos estos jugadores. ¿Qué dicen los otros equipos cuando de pronto se enfrentan al Wembley Fútbol Club y se dan cuenta que está McBride, que está Claudio Paul Canilla? Es grandioso el hecho de que ellos transmiten y traigan tanta experiencia acá y que cuando nos tengamos que enfrentar o cuando jugábamos contra otros planteles, los veían, de por sí ya inspiraba un respeto diferente. Pero no destaco eso, destaco el hecho de cómo ellos vinieron acá con una predisposición de ser uno más en el equipo, cómo aportaban con los jóvenes, dando consejos. Aquí, en esta misma cancha, preparaban a divisiones inferiores, trabajaban en clínicas y aportaron muchísimo socialmente y deportivamente para todos los que estamos involucrados en este equipo. Para la final llegaron dos equipos locales. Tan parejo era su nivel que para elegir al campeón hubo que ir a definición por penales. Inglaterra era campeón del 6 contra 6 de Woodweiser. Campeones galardonados y muy premiados por su logro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!